Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, respira a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena y en la gloria, en la tierra y en la tierra, en la tierra y en la tierra, buscaré otro mar. Señor, respira a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, con la tierra y en la tierra, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!